Música Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo Rales Review Yo soy Alexander y bueno esta vez aquí acompañándome en la mascota del canal que es este Port Y pues en estos videos no los mostré porque se me había perdido Pero ya lo encontré Y la verdad que esta vez les pido enseñar una review de una gran figura Que es este, a ver un poquito la caja que está grande Es este Optimus Prime de la marca Black Mamba El DSS-03 Bueno como acá ven abajito dice el DS-03 No es el DS-03F porque este está basado en Revenge of the Fallen Mientras el otro está basado en Dark of the Moon Como ven aquí el diseño es totalmente diferente Es basada en la primera y segunda película Cosa que en la 3 tiene otra forma ahí en el pecho ¿No? Así que bueno haré un lado acá PORG Y le mostraré los detalles de la caja ¿No? Que bueno por un lado no tiene nada Solo un código de barra Acá Commander of the World of War Y en la parte de acá atrás bueno tenemos a la figura de Optimus Prime en modo vehículo En modo robot Bueno con unos accesorios que la verdad que esta figura me encanta bastante porque viene Con una cantidad de accesorios que la verdad para mí ha estado bien justificado por el precio Que pagué ¿No? Con sus espadas, sus hachas, sus garfios y sus pistolas ¿No? Al otro lado vemos que es un diseño nada más de Optimus No hay nada más Y lo curioso es que es con ventana que se abre ¿No? El diseño de Optimus igual el mismo que tuvimos al costado solo que un poco más grande Y acá adentro viene el Optimus con sus accesorios ¿No? Pero yo ya lo tengo fuera de caja Así que no tendría por qué mostrarlo ahí ¿No? Es una caja totalmente grande Y la figura también es totalmente grande Es puede decir tamaño de un Commander o algo así Y la verdad que como es tan grande se ve la pared rosada Así que ustedes ignoren la pared por favor Así que voy a enseñar la figura Y bueno aquí lo tienen en el modo robot Que la verdad es de un gran tamaño Es este... No tengo las medidas exactas Pero debe medir entre 40 y 45 centímetros Pues la verdad es lo mismo que el MP04 Masterpiece Solo que con un poco de cambios Que es sobre todo en el pintado Ya que en el MP04 contaba con más plástico gris sólido ¿No? El plástico que siempre trae Hasbro Y acá pues lo mejoraron Pues pusieron todo lo que es pintura cromada ¿No? Es como el Legendary Toys Solo que un poco más agrandado y con más accesorios Y eso es lo genial de esta figura ¿No? Igual hicieron este... También tiene creo que partes daicas acá en los pies Y bueno se escuchan chillidos Es porque estoy grabándolo parado Ya que es una figura y no puedo manejarlo así sentado Pero bueno vean Tiene estos detalles Y igual creo que el MP04 no tenía esta parte de acá Que eran estas luces que se podían mover Si no me equivoco Y esta que era la doble puerta Como que acá tiene otro panel más acá abajito ¿No? Si, si se lleva a vibración Bueno si se ve en cámara Y también pues el rostro que está totalmente genial Ahí está Ahí está Ahí tienen el rostro que se ve totalmente genial Este Dokimon Sprite Ahí con su mascarilla Ya que hay un virus Jejeje Y lo bueno de esto es que se puede cambiar de rostro ¿No? Lo levantamos así Y acá también Y vamos girando para Después de revelar la otra cara ¿No? Y ya lo ven Ahora tiene esa cara humanoide Sin la máscara Se ve bien así O sea es lo curioso Que también tiene este cambio de rostro Bueno antes de pasar a ver los accesorios Primero hay que ver las articulaciones El brazo si era completamente Solo que el grano es totalmente duro Por el cual suena ¿No? El codo también flexiona Dorito también Y los biches hacia los lados también Pero en si mi brazo no hizo nada Y pues La articulación de los dedos también funciona Bueno estos están moldeados de tres dedos Y este solo uno Por lo cual si se puede mover Y el pulgar también ¿No? Y también flexiona las manos ¿No? Y también puede mover hacia adentro también las manos Y creo que no lo mostré Bueno cuando hice el cambio de cara Pero igual el cuello En la cabeza también se puede mover No tiene Este óptimo no tiene cuello Lo diseñaron así Jeje La cadera Obvio que es totalmente sólido No se puede mover Pero las piernas si se pueden Hacia adelante Hacia atrás También no tanto Y las rodillas también flexionan ¿No? Igual los pies también Tienen un pivote que hace que se muevan Un poco hacia los lados Y hacia adelante Hacia atrás Y hacia adelante Bueno en su posición como estaba ¿No? Bueno hay que hacer una comparativa Primero con Greenlock Clase líder De Estudio Series Bueno le lleva por unos 10 centímetros El Optimus Exactamente grande ese Optimus Bueno Greenlock tampoco es pequeño que digamos Y aquí lo tengo con dos Optimus Clases Voyager Uno de Voyager de los antiguos Y bueno el Voyager de Estudio Series Que la verdad han bajado un poco de tamaño Pero ahí lo tienen Le llegan al muslo Están por ahí en tamaño Los dos Optimus de Voyager Y por último con Boboli Deluxe del 2007 Y ese Optimus Clase Legend también del 2007 Versión Old Park Está bien chiquitito Parece Su mascotita O su hijo Al costado de este Optimus Y al Boboli También le llega a la rodilla Que están bien pequeños Las dos ¿No? Me causa un poco de risa esto Y bueno ahora si Pasamos a ver Sus armas De este Optimus O mejor dicho Sus accesorios El que viene con Estas llantas Que están hechas de goma Para cuando estén En el modo vehículo La verdad que me vinieron Cuatro Si me vinieron cuatro Fue porque solamente Es para cambiar Estas llantas Que están acá A los lados Más no la que está Acá adentro Porque como no está visible Pues para qué remoldearlo ¿No? Ya que acá están un poco abiertas Las llantas No como si estuvieran transformadas Bueno recordemos Que también esta Marca Black Bamba Ya no está en funcionamiento Porque fue desmantelada El año pasado La verdad que Fue una mala noticia Para los coleccionistas Ya que La mayoría Coleccionan también Estas figuras Porque tienen Un mejor acabado Que las Los Masterpiece Pero bueno Cada uno Es su elección De coleccionar ¿No? Bueno aquí tengo este Que es el Garfio Lo cual los usó En la segunda película Vinieron dos Así como en la película Con esta mata Grindor Sus dos espadas Las cuales vemos En la primera película También con un escrito Ahí en Cybertronian Estas usó en la primera película Hasta la tercera Bueno lo primero Que me acuerdo Es que mató A One Crusher Con estas Dos cañones de fusión O cañón de iones Como usted decirle Que está totalmente Genial Ya que tienen Un pintado ahí adelante Como si estuviera quemado ¿No? Está totalmente genial Si lo tratamos de comparar Con Un arma De Octopus Voyager De 2007 Que era pequeño En su lado Bueno que Este tiene Un gimmick De poder disparar esto Y por último Esta hacha Que está totalmente Genial Lo cual Solo me acuerdo Que la usa En la tercera película Y está totalmente Genial ¿No? Lo cual Aquí tienen Estas Estas Pestañas Lo cual pueden Ingresar En esta envidura Que tiene Aquí en la mano Pero igual Yo lo pongo Sin hacer la presión Porque no voy a decir Que cuando lo saque Los dedos Estarán volando Y se vayan a romper Pero yo lo pongo Así nomás ¿No? Tenemos Enlacha Y pues en la otra mano Pueden ponerle Una pistola O lo que gusten Vamos a tener Un cañón De iones Aquí ya tienen puesto Con su cañón De iones No sé por qué Estaba así Se salió El brazo También lo pueden ver Está totalmente Genial Con sus cañones Ahí ¿No? Y pues si también Desean poner Las otras armas Como la espada O Los garfios Pasamos a hacer esto Cerramos Vamos a cerrar Los puños Y solamente Daríamos a un lado Los puños Y ahí tienen Embiduras La cual Podemos poner Las espadas Acá como ven Con este lado De acá Y conectarlo Ahí ¿No? Está totalmente Duro Y pues si desean En vez de poner Otra espada Ponen el garfio Ahí Que entra más suave Se ve totalmente Genial Este optimus prime Ahí tienen Puesto con sus Armas El garfio Y la espada ¿No? Y bueno La verdad que Me gustaría hacerle La transformación A este optimus Lo malo es que Se ha roto Se me rompió Creo que en el video De colección Lo mostré Si me había roto Un pedazo De la parte de acá atrás La voy a retirar Se me rompió Un pedazo acá atrás Pues una Un buen pedazo Que conecta Que están hechas Con bisagras Y no sé El plástico Se Vamos a ver Si se los puedo mostrar Ahí se zafa Como ven Pues Vamos a quitar Si es posible Vamos a quitar Esta parte Se me rompió Acá tenía La bisagra Que conectaba Aquí Pero se me rompió Ese pedazo Que no puedo hacer nada He visto La forma De buscar Un respuesto Pero no encuentro Ya que Totalmente así Solamente sería Pedir ese pedacito Porque tiene El fierro Todavía está ahí Y nada más O si no Tratar de buscar Una impresada Tras de No alguien Que tenga Una impresada Tras de Pero bueno Lo único Que puedo hacer Es mostrarles La transformación Completa ¿No? En modo cambio Ah y bueno No les enseñé En la parte de atrás Como era Estaba totalmente Así genial Como se fueran Sus cañones Y acababa moldeado Esa parte Del camión En la parte de atrás ¿No? Bueno Tampoco había Forma de Como guardar Las armas La única forma Era poner Esto acá Pero se ve Totalmente feo Si los pongo así Pues es que fuera Agular No se ve bien Y ahí Podría conectar También El hacha O si no Se gustan No sé Pero igual Estéticamente No se va a ver Bien así Así que Bueno pues No Sin más que decir Voy a pasar Al modo vehículo De frente Ya que no puedo hacer Nada más Con esta información Pero sin mentirles Este óptimo Está totalmente genial Si ustedes ven Un MP04 Óptimo's Prime Y ven este Que está Mucho más cómodo Les recomiendo La verdad Que se vayan por este Porque es mucho más grande Y bueno Están mucho mejor En el tema De calidad de pintura Y de plástico ¿No? Pero si son más fieles A conseguir algo Mucho más original Bueno Se van por el MP04 No hay pierde Se pueden comprar Los que a ustedes Les gustan La idea Es tener su colección Bien intacta No olvidé enseñarles Que también Este óptimo Cuenta con la Matriz de Liderazgo Que si Removemos Acá Y acá también En el pecho Uy creo que se me gustó Y acá remove Esta parte O más Realmente duro Uy Y aquí Obteníamos La matriz Del Liderazgo ¿No? Que bueno No estaba pintado Tal vez de un metal Pero igual Está totalmente genial ¿No? Ahí está Bueno Es una cosa para metal En lo cual Pues si Lo pueden poner En la mano Estaba sacando esto Lo pueden poner ahí Pero no engancha Con nada ¿No? Y bueno Ahora si vamos Con El modo camión Y bueno chicos Aquí ya lo tengo Transformado En el modo vehículo Disculpen Si no puede hacer Su transformación En cámara Ya que Les vuelvo a recordar Que estaba rota Una pieza Y creo que ya no tiene sentido Para mí Cuando ya tiene alguna falla ¿No? Pero bueno Vemos que Creo que me olvidé Que miren las llantas Que son estas Si ven El moldeado Esto es realmente Diferente A la que están acá Ese es mejor Y vamos a pasar A cambiar las llantas Mejor Bueno Ya le pude poner Bien las llantas Normal Y aquí tienen Vemos que Está totalmente genial También su modo vehículo Está totalmente grande Este Optimus En el modo camión Debe medir unos 35 centímetros Más o menos Y vemos que también Su pintado Está totalmente genial ¿No? Y esta es la parte Que les decía Que está mejor conectado Aquí la parte delantera Con la cabina Cosa que en el MP04 Se veía un hueco Ahí No conectaba Totalmente bien ¿No? Y lo tienen Con esta parte de acá Y bueno Creo que este Este lado Tampoco lo tiene El MP04 Fundamentalmente Este no es como El Weyjam Black Apple Que es este Esta parte de acá Se transforma En los cañones Cañones Yones Ese hueá Ha estado genial Pero bueno Es mucho pedir ¿No? Para esta versión Igual está totalmente genial Porque la cantidad De accesorios que viene En lo cual También está Este cañón de iones Lo puedo poner Aquí Y bueno No se ve nada bien Pero si gustan También pueden poner Sus espadas Ahí ¿No? Y bueno Ahí lo tienen Otra cosa Otra cosa más No se puede conectar ahí Ni el Latch Ni no hay nada De poner las demás armas Pero bueno O sea No es necesario ¿No? Ya sería mucho pedir Que el vehículo Tenga un apartado En el cual guarda Todas las armas Al menos que Bueno Ojalá No se si han hecho Un trailer O un kit Para esta figura En la cual Pueda poner un trailer Y guardar todas las armas Que tienen ¿No? Pero Igual Creo que está totalmente bien ¿No? Y bueno Les vuelvo a repetir Que si desean Comprárselo Y le voy a un buen precio Aprovechen Ya que igual Esta marca Ya cerró Ya no van a sacar Más De esta figura Ni de otra Ni de otro personaje Porque No está en funcionamiento La marca Black Mamba Aquí su comparativa Con este Optimus Voyager Igual lo sigue dejando Chiquito A este Optimus Vamos a ponerlo así Mejor Y bueno Que también Otro Optimus ¿No? Que es más pequeño Todavía En modo Camión Bueno También una comparativa Con Bumblebee Que es mucho más pequeño Todavía Y por qué no Con Su cría Que tenemos ahí Jejeje El del tamaño De su llanta Que tuviste Pero bueno No hay No hay queja ¿No? Por este Optimus La verdad Bueno Acá se ve Esta rajadura La cual Este pedacito Justo ese pedazo Es el que Ensambla El que está unido Con este Y con el de acá Justo ese Es el que me ha roto Y no sé Me gusta Ahí a ver La forma De conseguirlo Y poder Volver a hacer Una review Pero ya Con su transformación No más ¿No? Y bueno Creo que Nada más Que decir Eso sería Todo por hoy Los invito A suscribirse Al canal Darle like Y si gusta Compartir Eso me ayudaría Mucho A seguir creciendo Como canal Y poder traerle Más contenido ¿No? Este Tampoco se olviden De seguirme En Instagram Como Ralex.toycollector Abajo en la descripción Les dejaré el link Y este fue Optimus Prime LS03 De la marca Black Mamba Y gracias Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!